Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar del capítulo 252 de Jujutsu Kaisen que bueno, no fue un capítulo tan bueno y tan destacable después de la semana de descanso, pero tiene algún que otro dato a destacar. Como siempre les pido que se suscriban, que dejen un comentario y un like, así yo puedo seguir haciendo estos videos para ustedes todas las semanas. Lo primero que vemos en el capítulo es a Kusakabe y a Ino que están afuera de la barrera del territorio de Yuta esperando en guardia para lo que pueda suceder en caso de que se rompa el territorio y eventualmente ellos pierdan contra el Sukuna. Saben que ellos dos demasiado no pueden hacer, de hecho Ino le pregunta a Kusakabe si no sería mejor que entren con Chozo para pelear contra el Sukuna adentro del territorio, pero Kusakabe claramente con sus pocas ganas de pelear y sabiendo de su propia inferioridad como hechicero, dice que si entraran simplemente estarían molestando. Ya que el nivel de Yuta e Itaori ya es de grado especial, por eso pueden enfrentarse mano a mano con el Sukuna utilizando por ejemplo la técnica de inversión y es algo que estos dos personajes afuera de la barrera no pueden hacer, por eso claramente están custodiando el exterior de la barrera y junto a Maki que es la que está más en guardia y preparada para lo que pueda suceder, ya que en caso de que se deshaga el territorio y se rompa la barrera es la señal que tiene Maki para atacar directamente al Sukuna ya que ella puede atravesar los pedazos rotos de la barrera y atacar primero que cualquier otro hechicero. Vemos que está en una posición como de carreras y que no tiene su espada en mano porque si ella tuviera su espada el Sukuna detectaría el golpe que vendría por detrás, por eso claramente dejó la espada en una zona alejada y en el momento en que se rompa la barrera tiene que tener la suficiente velocidad para ir a buscar la espada, volver al lugar y atacar al Sukuna por la espalda que es lo que finalmente sucedió. En la siguiente página vemos que Kusakabe está observando todo desde la distancia segura y también vemos que hay varias páginas dibujadas de una manera bastante precaria demostrando que Giga Kutomi no llegó a dibujar lo que quería o que no llegaron a limpiar las páginas para la revista pero de todas formas este tipo de viñetas son redibujadas para el tankubun así que próximamente los que compren el manga en formato físico seguramente tengan estas viñetas pero mejor dibujadas. En las páginas que no están del todo bien dibujadas vemos que Rika toma a Yuta que recibió una herida bastante grave no lo suficiente para motarlo o para cortarlo a la mitad por lo que parece pero si una herida bastante grave que lo lleva a sucumbir ante la ayuda de Rika que lo teletransporta a otro lugar para que el hermano de Mei Mei Ui Ui lo transporte y reciba atención médica urgente también lo suficiente para que no pueda sanarse él mismo y para volver a atacar al Sukuna por sorpresa esperemos a futuro y que esto no signifique su muerte sino una retirada temporal el Sukuna se da cuenta que Yuta rompió la barrera a propósito y también se da cuenta que la herida que recibió del arma de Maki no se la está pudiendo curar ya que recordemos que la herida que tiene es provocada por un arma que es una réplica de la misma espada que tenía Tochi Fushiguro y es una espada que corta el alma directamente por lo cual es muy difícil de sanar ahora actualmente el Sukuna tiene dos almas dentro de ese cuerpo la de él y la de Fushiguro por lo cual él puede observar aparentemente el contorno de su alma y podría curarla pero debido a las secuelas de la pelea con Goujo no está en condiciones de utilizar la energía maldita de esa forma para curar su alma por lo cual es la parte más vulnerable que tiene por otro lado vemos a Itadori que no se rinde y de todas formas quiere salvar a Fushiguro y vemos que toma carrera pero rápidamente siente las secuelas de la pelea que acaba de tener y vemos que escupe sangre demostrando que no se pudo curar de todo o que todavía no es experto en la curación con energía positiva ya que Chozo aparece por atrás de él y le dice que lo recuerde, que visualice y se concentre en utilizar la energía maldita como si fueran venas alrededor de su cuerpo para poder llegar a todas las partes que necesita sanar por otro lado continúa la pelea cuerpo a cuerpo entre Maki y el Sukuna el Sukuna la verdad que se ve bastante lento y lo que dicen es que su energía maldita se va reduciendo poco a poco lanza un corte sobre estos postes de luz pero Maki logra adelantarse y saltar y le lanza su espada y el Sukuna muy erróneamente la sostiene pensando que él tiene superioridad física pero es justamente lo que quería Maki y utiliza la misma técnica que utilizó Tochi Fujiguro cuando le robó a ella la nube afilada entonces en vez de soltar la espada toma la espada directamente jalándola con el enemigo todavía teniéndola por el mango y lanzando al Sukuna por el aire el Sukuna utiliza dos cortes simultáneos para tratar de herir a Maki desmantelar y luego un partir enorme pero al parecer Maki lo pudo ver, lo pudo observar y se pudo agachar antes de que el corte la alcanzara y la destruyera no se sabe muy bien como logró ver ese corte el Sukuna dice que puede percibir los cortes incluso mejor que los hechiceros yo diría que si no es gracias a alguna técnica especial que aprendió o alguna herramienta maldita que está utilizando simplemente utilizó sus agudos sentidos para percibir el ataque al mismo tiempo el Sukuna también dice que es como pelear con el Mahoraga un espíritu con una enorme cantidad de energía maldita y con una espada que logra herir el alma así que si, más o menos Maki y el Mahoraga estarían más o menos en el mismo nivel salvo que bueno, ella no puede adaptarse a las técnicas y un golpe de energía maldita contra ella realmente conectado sería letal por otro lado Maki se da cuenta que el Sukuna está tratando de hacer latir su corazón con energía maldita de forma forzada al mismo tiempo que está tratando de curarlo lo que demuestra que su cuerpo está colapsando mientras él con energía maldita está forzándolo para mantenerse en pie ella le dice si va a seguir utilizando esa técnica forzada de latir el corazón durante toda la pelea y el Sukuna dice que la verdad es que no tiene ningún problema con eso si bien tiene pocas reservas todavía de energía maldita parece que todavía puede pelear cuerpo a cuerpo y mantenerse peleando mientras utiliza de forma forzada este latido de corazón para mantenerse en pie y para que su cuerpo no colapse del todo por otro lado vemos a lo lejos a Hakari que está peleando todavía con Uraume aunque parece que se están tomando un descanso para ver a lo lejos lo que sucede con la pelea Hakari dice que tenía bastante miedo cuando vio la forma original del Sukuna pero parece que en realidad le está yendo muy bien a sus amigos ya que está viendo el estado deplorable en el que quedó el Sukuna y Uraume por el otro lado dice que él es muy ignorante, muy tonto y dice que probablemente esa sea la contraprestación a la gran técnica que tiene ya que no se está dando cuenta de las verdaderas circunstancias y dice que el Sukuna no mostró ninguna variación en sus ondas de energía maldita desde que peleó con Satoru Goujo lo que demuestra que todos los enemigos que estuvo hasta ahora según Uraume fueron insignificantes y no despertaron realmente sus ansias de combate y según lo que dice es que sus verdaderas técnicas sus verdaderos as bajo la manga ni siquiera los mostró todavía pese a que ya vimos que llegó hasta el límite para ganarle a Goujo y que ahora pareciera que está peleando por su vida para no morir ante las manos de Maki yo me pregunto que tipo de técnicas todavía le quedan a este tanque que ya se bancó todo que está rotísimo y que de todas formas parece que el autor quiere mantener vivo de forma forzada para que mate a todos los hechiceros que quedan como dije en capítulos anteriores Maki es la última frontera si muere Yuta y muere Maki bueno queda Itaori que releyendo capítulos anteriores vimos que el Sukuna dentro del cuerpo de Fujiguro nunca pudo ganarle físicamente a Maki y que en ese momento que intercambian golpes Maki y Itaori el Sukuna se da cuenta de que algo hizo Kenyaku con el cuerpo de Itaori y que por eso de alguna forma Itaori estaba despertando unos poderes y una fuerza que anteriormente no tenían y que parece que no logró despertar del todo inclusive utilizando esos brazos por lo pronto sabemos que Chozo sigue herido que Yuta no está muerto pero se retiró de la batalla y que Maki por ahora tiene una cierta superioridad mientras no reciba un golpe letal y con su espada que pueda afectar el alma probablemente pueda separar el cuerpo del alma del Sukuna para así finalmente ganar la batalla inclusive si Fujiguro se quiere rendir e inclusive siendo Itaori el único que todavía lo quiere salvar así que bueno esto ha sido todo por este capítulo los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!